Este miércoles la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Cádiz, Asaja, ha trasladado el boletín de notas que ha elaborado la asociación para calificar la gestión de políticas agropecuarias por parte de las administraciones. El presidente de la entidad, Pedro Gallardo, ha comenzado el balance advirtiendo sobre la sequía. A pesar del déficit de agua en la provincia, el presidente asegura que Cádiz cuenta con infraestructura hídrica suficiente. Me gustaría deciros que estamos muy orgullosos de los distintos esfuerzos de los profesionales del campo gaditano, a pesar de que no ha llovido lo suficiente, que es un año que viene seco, que además es una tendencia que tenemos contrastada en los últimos tres años. Estamos perdiendo aproximadamente un 10% de capacidad de nuestro embalse en los últimos tres años, que se equivale a 200 hectómetros cúbicos que estamos perdiendo también año a año en estos tres últimos años. La asociación le da un sobresaliente a la gestión de las ayudas de la PAC, la Política Agrícola Común. Por otro lado, critican la excesiva burocracia de las ayudas, especialmente las destinadas a los jóvenes. Las ayudas de la primera convocatoria anunciada por la Consejería de Agricultura y Pesca en 2015 no han llegado hasta mediados de este año 2017 y tan solo el 50%. Estas ayudas iban a favorecer a 1.492 jóvenes en Andalucía con un presupuesto de 90 millones de euros. En muchos casos ha sido una tomadura de pelo para muchos jóvenes y en muchos casos también incluso algunos, pues si no se la ha arruinado, casi se la ha arruinado y muchos de ellos han quedado incluso demorosos. Y hemos tardado hasta mediados del 2017 en que estos jóvenes cobren el 50% de la ayuda. O sea, prácticamente dos años para que cobren el 50% de la ayuda. En cuanto a la convocatoria de 2016, la resolución provisional dejó fuera a muchos jóvenes teniendo que dotar de un presupuesto extraordinario esta ayuda. Aún están esperando el presupuesto. Estos retrasos han propiciado que no se convoque la ayuda de 2017. Por último, Gallardo ha desglosado la producción de ganado donde ha habido ligeras subidas en las cabezas de ovino, caprino, aves, porcino y vacuno de leche. En cuanto al resto de cultivos, algodón, arroz y olivar aumentan, remolache y girasol se mantienen y cereales, flor cortada y patata bajan. En este sentido, la Asociación de Agricultores entiende que hace falta una importante y mayor promoción de los productos de la provincia. Asociación de Agricultores